Yo tuve la fortuna de ser coordinador de los estados voluntarios. Yo he estado cargada de toda la coordinación de la venta de boletos. Fui a la coordinadora de atención de artistas. Me ha atraído mucho en las artes. Me parece como un lenguaje universal, una cosa donde todos podemos entender que tenemos diferentes personas y la gente se me ha hecho activo. Ha sido fantástica esta experiencia, pesadita. Me ha dormido mucho, pero la verdad estoy muy contenta y le agradezco a todos los artistas, a cada uno de ellos, su magia, su arte. Tengo la oportunidad de trabajar en un proyecto grandioso y que creo que tiene una gran trascendencia para la escultura, no solo en Querétaro, sino en todo el país y una trascendencia internacional. Y eso es algo que me llena de satisfacción. Y aunque no se pueda físicamente, de corazón y por nuestra parte sí queremos que se sientan abrazados. Y de cerca, te da espíritu realmente grande. De cerca o en la distancia, Iberica te abraza.